Damos la bienvenida al economista Rubén Arce, técnico de emprendimientos del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, quien nos va a dar a conocer sobre el proyecto de formación e inserción laboral 2018 para emprendedores. Rubén, bienvenido, buenas noches. ¿De qué se trata el proyecto de formación e inserción laboral 2018? Bien, muchísimas gracias Eloy, nuevamente el agradecimiento por darnos este espacio para dar a conocer lo que la municipalidad de Girón está realizando en este momento para aportar y apoyar e impulsar a cada uno de los emprendedores de la localidad. El GAN municipal del Cantón Girón cuenta con un centro de emprendimientos, el mismo que tiene una línea de trabajo encabezada por la Escuela de Artes y Oficios. Esta escuela de trabajo impulsa el desarrollo integral del emprendimiento y formación de los habitantes del Cantón. Actualmente nos encontramos con este proyecto de formación profesional, ocupacional e inserción laboral 2018, que busca capacitar y formar a emprendedores en las áreas de gastronomía y servicios de alimentación, también en las áreas de belleza y peluquería y también en la área de mecánica automotriz. Estas son las tres áreas en las que vamos a trabajar durante este semestre, durante estos tres meses, hasta el mes de junio. Al finalizar el proceso, cada participante, además de pasar este proceso de formación, porque es un proceso. La parte técnica también tiene que ver con el aporte de la parte teórica en los campos, como es la gestión del emprendimiento, la calidad humana, también el aporte, lo que son las finanzas familiares, las finanzas del emprendimiento como tal. Entonces, es un programa completo y al finalizar cada emprendedor, cada participante recibirá un certificado que está avalado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Las capacitaciones, esto tienen que receptar inscripciones para las personas que van a asistir. ¿Cupo para cuántas personas existe? ¿Quiénes son los que pueden acudir a este tipo de capacitación? Perfecto. Este proyecto está enfocado a jóvenes, mujeres, hombres, mayores a 16 años, que son 35 personas que abarca cada área, ¿no? Son 35 personas, es un cupo limitado que abarca cada área. Las inscripciones se receptan en el centro de emprendimientos, ubicado en la García Moreno, sí, donde es el infocentro, funciona el infocentro, funciona la oficina del centro de emprendimientos. Se receptan las inscripciones, se llena una ficha y posteriormente, pues, el día 26 de este mes, 26 de marzo, empezarán ya estos programas, darán inicio a estos programas. ¿Todas las capacitaciones, las cinco que mencionó? Este momento vamos a empezar con gastronomía y servicios de alimentación y el 26 también empezamos con belleza y peluquería. Bueno, belleza y peluquería es una y gastronomía y alimentación es otro y la otra mecánica industrial. Mecánica automotriz. Automotriz, perdón. ¿Todas empiezan paralelas? Exacto, lo que es gastronomía y belleza son paralelas. Lo que es mecánica automotriz, después de un mes y medio empezamos con esta área. ¿Quiénes son los capacitadores? Actualmente tenemos un convenio como GAD Municipal con la Fundación Monseñor Cándido Rada. Es una fundación que se encarga, es especializada en el proceso de formación a emprendedores. Ellos son la instancia que cubre y que provee de todos los implementos, de todos los recursos, de todos los capacitadores para que se lleve a cabo estos procesos. ¿Horarios de clases? Los horarios son de lunes a jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. ¿Lunes a jueves de 5 a 9? 5 a 9 de la noche. ¿El horario no es un poquito medio complicado a veces personas que trabajan hasta las 5? Sí, casualmente tenemos la opción y la facilidad de si alguna persona tiene algún inconveniente, se pone una observación dentro del sistema para darle ese tiempo que ella requiere para llegar a las clases. Entonces tranquilamente tiene un tiempo prudente, a veces le ponemos limitantes, pero no hay limitantes. Quisiéramos que toda la población, que todos los emprendedores del cantón participen, sin embargo pues tenemos este cupo. Y si es que hay algún caso como el que se menciona, un tiempo referencial de unos 30 minutos, tranquilamente se les puede otorgar para que lleguen a las clases. ¿Requisitos? ¿A lo mejor la experiencia o pueden empezar de cero? Bueno, si es necesario tener algún tipo de conocimiento. La idea del GAD municipal no solamente actualmente es que el proceso sea una capacitación y termine ahí. Al contrario, queremos que esta capacitación, este programa de formación al emprendedor trascienda. Queremos que la persona tenga la visión, termine con la visión para que pueda empezar a trabajar dentro de su modelo de negocio, dentro del área que quiere formar. ¿Las capacitaciones en qué espacios se dictarán? Las capacitaciones se van a dictar en lugares de la municipalidad. Tenemos la casa del adulto mayor, donde se van a llevar a cabo las clases de gastronomía. Tenemos el lugar, el espacio para poder realizar acá. Y bueno, en instalaciones de la municipalidad, las clases de belleza y peluquería. ¿Tiene algún costo en la inscripción? El proceso de formación incluye, porque hay personas que nos preguntan si es que tienen que traer materiales o herramientas. Todo el equipo está disponible para todas las personas. Materiales, recursos, implementos que se necesiten para las diferentes áreas, se les facilitará. No hay ningún costo, lo que sí, el momento de la inscripción, cada persona participante, por la certificación, tiene que hacer un abono de 20 dólares. Se manejó ya anteriormente, esta es la etapa 2 de este proyecto de formación profesional. Fue un momento realmente histórico, podríamos decirlo, para los emprendedores y para el Cantón, ¿por qué no decirlo así? Se realizó una feria donde cada participante, una feria de emprendimientos, Girón 2017, que la vamos a realizar también en este año, donde cada emprendedor da a conocer lo que aprendió. Cada emprendedor da a conocer no solamente el producto, sino de qué se basa el emprendimiento, en qué consiste el emprendimiento. No es solamente un taller, queridos emprendedores, amigos, esto trasciende mucho más allá. Este programa es completo. Quisiéramos explicar y dar detalles de cada una de las fases, pero creo que por el tiempo nos cortamos. Pero estamos a las órdenes para darles las informaciones, la información respectiva en el Infocentro, en el Centro de Emprendimientos. Bueno, las personas interesadas en acudir a estas capacitaciones de gastronomía y alimentación, peluquería y belleza, ¿era? Sí, belleza y peluquería. Belleza y peluquería y mecánica automotriz pueden acudir en horarios de oficina para mayor información e inscripciones en el Infocentro localizado en la calle García Moreno, entre Antonio Flor y 3 de noviembre. ¿Algo más que acotar, Rubén? Nuevamente, hacer la invitación, gracias a usted, Eloy, hacer la invitación a nuestros amigos, emprendedores, a todas las personas que desean participar, a que nos visiten para darles la información que necesitan y se inscriban, porque es un proceso bastante importante para la vida de todo emprendedor, porque se conocen bases muy fundamentales y principios muy fundamentales para poder crecer, incluso dentro de la mismo lugar de la empresa donde estamos ya generando nuestro ingreso. Así es que les esperamos, sean bienvenidos y estamos a las órdenes para servirles. Clases inician el 26 de marzo. El día lunes 26 de marzo. Junio, más o menos finales. Exactamente. Estamos hablando de que todo el mes de abril y estaría el primer programa de que es gastronomía y belleza hasta el mes de mayo. ¿Sí? Posteriormente empezamos con mecánica automotriz hasta el mes de junio. Agradecemos a Rubén por la información que nos ha dado a conocer. Gracias. Volvemos luego de la siguiente pausa comercial. Que se Greenspan. Solo la semana. Fui.